En el video de hoy, reciclamos papel periódico y construimos una lámpara de mesa. Los materiales que vamos a utilizar son tabloides de publicidad, cola, pues un boli, una varilla, la tijera, un cuchillo y el pegamento de cola de contacto. Comenzamos doblando el periódico en tres. Aquí lo vamos a doblar en tres, lo marcamos bien y con el cuchillo, porque es más fácil, hay quien le gusta con tijera, con cuchillo sale mucho más rápido y más fácil. Le vamos a dar, así lo sujetamos solamente y con el cuchillo ya sacamos cada una de las partes. Bien, vamos a comenzar con una de estas partes y vamos a tomar la varilla y vamos a enrollarlo para ir haciendo los tubitos. Le sacamos la varilla y ya ustedes lo ponen al ancho que ustedes quieran. A mí no me gustan muy, muy anchos, pues entonces ya yo lo dejo así. Le damos un poquito de cola y los vamos pegando. Y ahora vamos a comenzar a hacer las piezas que llevan nuestra lámpara. Nuestra lámpara se compone de cuatro piezas que son las que forman el cuerpo de la lámpara y que están formadas por estas que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es hacer unos pequeños rollitos. Los marcamos con el boli para que se ponga flexible el papel. Y entonces, bien pequeñito, vamos a hacer un rollito de papel. Hacemos un rollito de papel. Lo cerramos con un poquito de papel. Y aquí tenemos el rollito. Nuestros rollitos. ¿Ven? De estos vamos a utilizar 10 en cada parte. Por lo tanto, vamos a tener que hacer 40 rollitos de estos. Vamos a hacer otra pieza ahora. que es la pieza central. Nuestra pieza central. Que va a ser un círculo. Pero que es un círculo que queda, no queda muy pequeño. Sino que estos los hicimos muy pequeños, pero este no. Es decir que el círculo, este sería el ancho del círculo. Lo primero que vamos a hacer es pegar aquí para que no se nos vaya el ancho que queremos formar. ¿Ven? Aquí tenemos el ancho. Por lo tanto, ya a partir de ahí, esperamos que se seque un poquito, y ya a partir de ahí, pues vamos armando nuestra pieza central. De estas piezas vamos a hacer dos. Porque una va a ser la que va a llevar la tapa, el fondo donde iría el bombillo. Y la otra es la pieza con la que iniciamos cada una de las partes. Pues entonces, esta sería la pieza. Y así nos quedarían las piezas. Es decir que aquí tenemos las piezas que vamos a utilizar en el fondo y para hacer la pieza. La otra que vamos a hacer, pues vamos a hacer una donde vamos a marcar. Miramos aquí, digamos, dos dedos y doblamos. Lo marcamos bien, doblamos y pegamos un poquito aquí. Es decir, aquí pegamos esta pieza. ¿Ven? Que nos quede así. Y empezamos entonces, a partir de ahí donde ya pegamos, empezamos a enrollar y hacer nuestra pieza. siempre sujetando que no se nos vaya, que vaya quedando lo más sujeta posible. Si quieren, pueden usar el pegamento para ir en cada una de las vueltas que den, pues le ponen un poquito de pegamento. y vamos armando así nuestra pieza. ¿Ven? Entonces, aquí ya la pegaríamos. Y aquí tenemos esta pieza central que la hicimos y de estas, pues hicimos seis, es decir, que por lo tanto, si de esta pieza tenemos seis aquí y son cuatro piezas, son 24 piezas de estas. Recuerden, 40 de estas y 24 de estas. Y de estas son solo dos. Entonces, marcamos con nuestras varillas, pues las unimos, cogemos dos, las unimos, le ponemos un poquito de pegamento, ya yo he ido adelantando ese trabajo y con esto le damos la vuelta y hacemos el cuadro de cada una de estas piezas. Aquí hemos hecho el cuadro que lo hacemos con estas mismas varillas, como ustedes ven, es decir, que le hacemos esto, tomamos una, le hacemos así, la marcamos, ya marcamos el cuadro y así le pegamos, le colocamos la otra dentro y vamos haciendo este. Es decir, que aquí ya tenemos el cuadro. esto sirve para sujetar, es decir, que ya aquí empezamos a pegar esta parte, esta pieza con el borde este de aquí y vamos a utilizar 10, recuerden, 10 de estas piezas y las vamos a colocar 5, las vamos a colocar aquí encima y vamos a colocar 5 por debajo. Siempre empiezan por los extremos. Como ustedes pueden ver aquí, vamos a colocarlas bien. Tenemos los extremos aquí y los extremos aquí y vamos a utilizar 5, 2 aquí y las vamos separando de acuerdo al tamaño que tengamos en nuestra ¿ves? Las vamos poniendo que sean siempre del mismo tamaño y las colocamos así, las pegamos así. Es decir, ahora, ¿qué nos faltaría aquí? Aquí nos va a faltar una pieza que vamos a tomar una varilla, la aplastamos bien, es decir, y entonces la empezamos le empezamos a dar vuelta que puede ser con el boli o con la propia varilla le empezamos a dar vuelta aquí para que ella vaya cogiendo forma. Cuando ella coja forma nosotros la vamos a enrollar. Es decir, que esta pieza ¿ven? Nosotros lo que queremos es enrollarla. Entonces cogemos, la medimos más o menos a un tamaño 4 dedos y cortamos. digamos aquí y entonces esta sería una de las piezas que vamos a poner. Es decir, aquí las tenemos ya adelantadas. Digamos, la colocamos, la pegamos aquí y también va a servir de sostén para el borde. Es decir, que la pegamos ahí y aquí. Hacemos lo mismo con esta, es decir, que nos quedaría así. También la enrollamos bien, que queden bien enrolladitas. ¿Por qué? Porque ella misma se va a estirar después. La pegamos aquí y aquí también. Lo mismo hacemos con estas aquí. Si aquellas enrollaban para allá, estas para acá. Y así hacemos con las 4 piezas. Es decir, que así terminamos una de las partes de nuestra lámpara, que de estas serían 4, 4 piezas. Esta es la primera y haríamos 4 que las vamos a pegar una al lado de otra formando un rectángulo. Como ven, así quedan nuestras 4 partes pegadas una al lado de la otra. ¿Ven? Y ya tenemos aquí el cuerpo de la lámpara. Bien, ya vimos el cuerpo de la lámpara. Ahora vamos a ver tanto la tapa como el fondo. Yo le hice tanto en la tapa yo le puse aquí como sujetarla para levantarla. Y aquí tenemos pues las patas que le hice al fondo para que pueda salir el cable donde vamos a poner el foco de la lámpara. Entonces, ¿con qué hicimos esto? Bien, cogimos una de estas varillas que tenemos aquí y la marcamos aquí. es decir, fíjense, no llega a dos dedos y cerramos, 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 bien apretada, bien apretada, le vamos dando la vuelta y aquí hacemos esta pieza que ustedes que ustedes ven aquí. La pegamos con un poquito de cola para unirla con la otra. Pero como vamos a utilizar otra, pues ahí mismo la pegamos con el resto que nos quedó ahí y vamos uniendo dos, es decir, que vamos a utilizar dos varillas para formar una de las piezas tanto de las patas como por donde vamos a sujetar la lámpara. Y aquí tenemos ya la pieza, es decir, que así se hace. Ya sabemos cómo hacemos, es decir, con dos hacemos tanto las unimos y ya tenemos aquí la parte de arriba o tenemos cada una de las patas, aquí las tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Recuerden que les dije que esto llevaba dos piezas. Bueno, pues esta va a ser la de aquí por donde vamos a pasar el cable y a partir de esta pieza vamos a comenzar a enrollar todas las varillas más o menos unas 24 varillas debe llevar hasta llegar a este tamaño. Lo mismo hacemos aquí pero entonces aquí como es cerrada que hicimos un cuadradito que a partir de este cuadrado vamos, ven, aquí en el centro a partir de ahí vamos a comenzar a enrollar todas las varillas. Así ha quedado nuestra lámpara y ahora la vamos a ver encendida. ya tenemos nuestra lámpara encendida y muchas gracias por ver nuestro vídeo suscríbanse que pronto tendremos más. vamos a ver